Cada vez que estoy contigo nos convertimos en mejores amigos Cada día se me noten los ojos que no soy nadie si no estás conmigo ¿Por qué será que a tu lado siempre quiero estar? Dime la verdad, dime la verdad Quiero estar contigo toda la noche Voy a aprender pa' que tú te lo goces, goces Quiero estar contigo toda la noche Voy a aprender pa' que tú te lo goces Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo mal, vamos a chambear, vamos a enrolar entre las sábanas Me llaman caldo porque te alento por adentro Si tú no me conoces todavía tienes tiempo Llego con el tanque full para tirar la gasolina porque vienes conmigo Encima mami, aprovechate para que aprendas como sientes cuando estoy prendido y adentro Como te deseo, sin ti ya estoy perdido Nunca vayas a dejarme solito en el olvido Por favor te lo pido Quiero estar contigo toda la noche Voy a aprender pa' que tú te lo goces, goces ¿Por qué será que será que a tu lado siempre quiero estar? Dime la verdad, dime la verdad Quiero estar contigo toda la noche Voy a aprender pa' que tú te lo goces, goces Quiero estar contigo toda la noche Voy a aprender pa' que tú te lo goces, goces